Bueno, ustedes habrán visto la felicidad de los chicos y que nos parece algo muy importante. Ya lo había dicho, creo que los recursos del Estado como este, como que tiene el SIC, es importantísimo que llegue a la gente, a la gente que por ahí no puede asistir a algún lugar, a alguna pileta, entonces me parece muy bueno verle la cara a los chicos. Y bueno, lamentablemente todo tiene un fin, pero bueno, se acaba ahora. Marcelo, permítame cambiarlo de tema, si es de su área, consultarle cómo está la situación de los comedores y cómo está la situación de no recibir partidas a nivel nacional. No, bueno, todavía estamos esperando novedades desde la partida de nivel nacional. Nuestra Secretaría tiene diferentes tipos de comedores, comedores escolares, comedores barriales, comunitarios, infantiles, así que bueno, hay diferentes. Nosotros los mismos ya iniciamos los trámites para que a partir del lunes se empiece a habilitar los comedores en los barrios, digamos. Así que bueno, ahí van a estar seguramente bajando las mercaderías, todo, porque bueno, requiere toda una logística para el hecho de que comiencen a funcionar. Y como es un comienzo, entonces bueno, sí, hay que coordinar bien el tema de la logística. Por la situación económica que vive el país y que a Catamarca no es ajeno a esto, ¿se nota el incremento de niños o adultos mayores que van a los comedores? No, sí, siempre se nota este tipo de ayudas. Lo que nosotros queremos hacer es pulirlo, tratar de dejarlo de la mejor manera posible para que funcione como corresponde a los comedores, es nuestra tarea, nuestra función, digamos, nuestro propósito. Se nota, recuerden que en Catamarca tenemos los comedores escolares también, donde los chicos, que sobre todo creo que es en donde no nos podemos descuidar en la alimentación de los niños, ¿no? Y en ese tema Catamarca tiene cubiertos los comedores escolares, tanto de nivel inicial como primario, y bueno, el año pasado se empezó a dar en la secundaria. En cuanto a los comedores vallales, ¿estuvieron funcionando durante enero o al no recibir partidas por un cambio de gobierno a nivel nacional, retrasó todos los envíos de partidas? No, no, sí, estuvimos retrasados en enero. Ante la incertidumbre, la verdad que era muy grande, entonces sí, estuvimos parados en el mes de enero. Ante la situación de crisis económica a nivel nacional, ¿tienen previsto aumentar las partidas debido a que más gente va a necesitar ser asistida por el ministerio? Y estamos en ese tema, estamos haciendo algunas predicciones del tema del mundo que se necesita, porque es obvio que hay ciertos comedores que necesitamos de la ayuda a nivel nacional, entonces bueno, estamos en ese tipo de cálculo, en ese tema para que no repercuten la gente, digamos. Gracias. 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 Gracias.